Saludos mi gente, como pueden ver hemos estado aquí veniendo a algunos lugares específicos ya que básicamente todas las calles de la Cuerna se encuentran en condiciones intransitables intervenimos la Enea en primera instancia porque muchos moradores de esa zona nos expresaban que se les dificultaba llegar a San Francisco de Macorriota con un paciente en condiciones críticas de salud entonces empezamos por allá, hoy estuvimos en Pueblo Nuevo, Darío Antonio estamos aquí en Cesar, el tapicero, vamos a otra zona de la Cuerna es decir, todo lo que sea posible dentro de nuestras posibilidades estaremos interviniendo hay que destacar que esto no lo hacemos con recursos del Estado y de ninguna manera por el particular, sino con recursos propios es por eso que tratamos de hacerlo hasta donde la mano nos pueda permitir pero nada, lo importante es tratar de aportar yo siempre digo, no importa el lugar donde usted esté si usted quiere aportar, usted puede aportar y esto no lo hacemos con ánimo tampoco de problemas ni de nada como a lo mejor las personas que han estado expresando sino esto con deseo de aportar, porque el político se escucha y sobre todo el político que le gusta la política por vocación, por servicio uno lo que trata es de ayudar como que sea posible es decir, que esto es escuchando y tratando de resolver lo que tiene dentro de las posibilidades y sobre todo el político, lo que tiene que hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.